Hola Maki Friends, yo soy Rocío y hoy estaremos hablando de Anastasia Beverly Hills, una de las marcas más queridas, con mejor reputación y más famosa, se puede decir, de nuestra comunidad de YouTube. Y lo más importante de este video es la historia de Anastasia Soar, como es una historia llena de lucha, esfuerzo, sacrificio y, por supuesto, talento, que la llevó a convertir a Anastasia Beverly Hills en lo que es en este momento. Sin embargo, también creo que la marca ha decaído un poco y por eso es el título del video. Estaremos hablando tanto de todo lo que los llevó a ser tan exitosos como de ciertos errores que creo que han cometido en los últimos dos años. Y mi intención, como siempre, con esto de las maquistorias es llevarnos una bonita lección para nuestra vida y también pues el aprender de esta gente tan inspiradora. Les recuerdo hablando de personajes inspiradores de nuestra última maquistoria, que fue la de Coco Chanel. También una mujer que revolucionó el mundo de la moda. Así que los invito a que lo vean y también todas las maquistorias. Les dejo el link en la cajita de información. Antes de ir de lleno con la historia, les quiero hablar del patrocinador de este video, la joyería en línea Ana Luisa. Y me complace muchísimo el estar trabajando con ellos por segunda vez, ya que es una marca que yo normalmente consumo. De hecho, qué casualidad que el año pasado, el Día de las Madres, le pedí a mi esposo que me regalara joyería de Ana Luisa porque trabajé con ellos en el 2019 y me encantó la calidad. Las piezas que me enviaron para nuestro trabajo, en ese año todavía las conservo y están intactas. A pesar de que este tipo de joyería de algunas otras marcas tiende a no durar mucho, la joyería de Ana Luisa tiene una garantía de un año y además en este momento están corriendo un 15% de descuento por el Día de las Madres y tienen piezas a partir de los 39 dólares. También todo te lo mandan en una bolsita de terciopelo como para preservar su vida útil y creo que es el regalo perfecto para este Día de las Madres. Ya sea que se lo quieras dar a tu mamá, abuela, tía, amiga, hermana o tú misma o pedirle a alguien más como yo lo hice el año pasado. Créanme que es joyería de muy, muy buena calidad y tienen un montón de diseños. A mí me encantan los collares que son así varios en uno. Creo que se ve muy juvenil y a la vez sexy en mi opinión. Este que es el Michelle Set que hicieron en colaboración con una influencer tiene un precio ahorita por el descuento de 97 dólares. Regular sería 115. El juego de aretes que llevo se llama Miss Match Sekai y tiene un precio regular de 75 pero está en 50 por esta promoción que les digo del Día de las Madres. Es lo mismo que este diseño que se llama Sara con estas perlitas que sí creo que sería como les digo un regalo perfecto para mamá. Muchísimas gracias a Ana Luisa por estar colaborando conmigo en esta ocasión del Día de las Madres que de por sí ya es muy, muy especial esa fecha para mí. Pero sobre todo gracias a ustedes porque con su apoyo es la única forma en la que puedo recibir este tipo de oportunidades. Así que muchísimas gracias por ver. Regálenme un like y comencemos. En las Maquistoria siempre hago mi maquillaje para agregarle un poco más de entretenimiento visual a la historia y de la marca de Anastasia. Voy a estar usando la paleta Norvina, la original, que no estoy segura si es mi número uno, mi número dos o tres, pero al menos si es de las que más me gusta, de las que tengo de la marca y la base también que es una base luminosa. Los demás productos se los dejo en la cajita de información. Tal vez muchos no lo sepan, pero originalmente la marca de Anastasia Beverly Hills se dedicaba únicamente a los productos de cejas, a los servicios en general de cejas. Y como les digo, todo fue gracias a su creadora Anastasia Soar, que en este momento la señora Anastasia tiene 64 años. Nació el 28 de diciembre de 1956 en Rumania, que es un país del este de Europa. Y desde su edad escolar le llamaba muchísimo la atención el arte, pintar, dibujar, todo este proceso creativo. Entonces no tuve problemas cuando al momento de entrar a la universidad para saber qué carrera iba a estudiar, porque ella ya iba decidida a estudiar arte. Y como le encantaban todos estos temas, le encantaba la escuela, estudiar y eso, pues no fue suficiente con graduarse de arte, porque todavía estudió cinco años más la carrera de arquitectura. Entonces ella estaba fascinada con todos estos temas. Y en su juventud, se puede decir, toda su juventud estuvo de novia con un joven que se llama Víctor Soar. O sea, fue su único novio, el novio de toda la vida, y decidieron casarse en 1987. Él a lo que se dedicaba era ser capitán de un barco. Y en ese mismo año, en 1987, es cuando reciben a su primera y única hija, Claudia Soar. Que Claudia, pues todos la conocemos más como Norvina. Que yo siempre me había preguntado de dónde salió ese nombre de Norvina. Y es como su apodo, pero en realidad es el nombre que así le quería poner su madre, la señora Anastasia. Y dice que cuando fue al hospital, y bueno, ahí nació la niña, que las autoridades de Romania no la dejaron ponerle ese nombre, porque era un nombre que ella había adaptado del nombre del padre de la señora Anastasia. O sea que yo creo que el padre se llamaba Norvina o algo así, y en honor a él le quería poner Norvina a su hija. Pero como les digo, las autoridades no le dieron permiso, así que no sabía qué otro nombre ponerle. Y le puso Claudia, que fue el nombre que su compañera de al lado, que también había dado luz a una niña, le puso a su bebé. Entonces le copió. Como ven, el gobierno de Romania, pues no era precisamente muy tolerante. De hecho, eran muy autoritarios, se violaban muchos derechos humanos por el comunismo, y en sí era un país muy hostil para vivir. Así que la familia hizo planes para mudarse o emigrar a los Estados Unidos buscando un mejor futuro, específicamente el sueño americano. Entonces el esposo de Anastasia, el señor Víctor, le recomienda a Anastasia estudiar en la escuela de belleza, porque como iban a llegar de inmigrantes a los Estados Unidos, no iba a poder ella ejercer su carrera como arquitecta, y además pues no tenía ni idea, o sea, no hablaban nadie, ni una sola palabra en inglés. Entonces dijeron, si te aprendes un oficio, así como maquillar, como depilar y ese tipo de cosas, pues es más fácil que te den trabajo, y así pues con la interacción con los clientes aprendes inglés. Llegaron a la ciudad de Los Ángeles, California, en 1990, y fue sencillo para Anastasia encontrar su primer trabajo, a pesar de no hablar el idioma, pero como sabía hacer esto de la belleza y eso, encontró trabajo en un salón, y ella se dedicaba a depilar a los clientes. Les depilaba tanto el rostro como el cuerpo, pero curiosamente las cejas no las tocaba, nadie, como que no era algo que se usara en ese momento, y ella le llamaba la atención, pues, depilar las cejas, diseñárselas a las clientas que iban por depilación facial o algo así, pero la jefa de ella, o sea, la dueña de ese salón donde trabajaba, no la dejaba, le decía que eso no, que, pues, no era algo que se hiciera eso de cuidarse las cejas o perfilarlas. Pero yo creo que a Anastasia le pasó lo que a muchos de nosotros nos sucede cuando, o a niños sobre todo, pregúntenme por Rafaelito, cuando nos dicen, no, no hagas esto, como que más te obsesionas y más te llama la atención. Entonces ella comenzó a obsesionarse con esto de las cejas, porque decía, como que no las arreglan, como que no hay que tocarlas. Si yo recuerdo en mis clases de arte, tenía un profesor que era pintor y les decía, siempre que quieran cambiar los sentimientos de su personaje, cambien las cejas. O sea, sí, por ejemplo, veamos esta imagen de las malvadas de Disney. Cómo tienen las cejas muy diferentes a las princesas. Las princesas las tienen más suaves, más cortas, no tanto ángulo, no tan oscuras. Entonces sí creo que las cejas pueden contar una historia y eso era algo que ella consideraba muy importante. Y más aún cuando recordó el principio que se llama Golden Ratio de Leonardo da Vinci. En español también conocido como proporción áurea o proporción divina, que es como el equilibrio perfecto, tanto presente en geometría, en arquitectura y, por supuesto, el arte. Porque según Leonardo da Vinci, esta proporción indica belleza como demasiada armonía y perfección. De hecho, en este momento la persona más hermosa que más se acerca a este ratio es Bella Hadid. Y el cuerpo femenino más hermoso que también más se acerca a este ratio es el cuerpo de Kim Kardashian, pero el cuerpo original, no el de ahorita que pues está algo modificado, sino esas curvas originales que a mí me parecen unas muy buenas curvas definitivamente. Pero regresando a Anastasia y su obsesión con las cejas, ella, como les digo, recordó todos estos principios adquiridos en sus estudios y fue cuando diseñó la fórmula para las cejas perfectas y proporcionales al rostro de cada mujer, que de hecho así también le puso Golden Ratio. Y fue la creadora de esta técnica de diseño de cejas que seguramente muchos hemos visto que la ceja tiene que empezar... Yo no la tengo diseñada así, pero bueno, les explico. Tiene que empezar donde inicia el poro de nuestra nariz y luego tiene que pasar para el punto más alto de la ceja por nuestro iris y la punta también de la nariz y la otra terminar de aquí a la altura del ojo, como les muestro en esta imagen. La verdad es que siento que sí habla mucho de la estructura del rostro de cada quien, que no es la misma forma para todas las personas y también de la ciencia que ella implementó detrás del diseño de cejas. Pero como les digo, ahí en el salón en el que estaba trabajando, pues su jefa no la dejaba, así que ella le entró como la idea de que podía hacer los mismos servicios que ya estaba haciendo ahí, pero de forma independiente. Así que estuvo trabajando en ese lugar por dos años y a los dos años decidió rentar un pequeñísimo cuartito ahí cerca para ofrecer los mismos servicios, pero como estaba tan obsesionada con esto de las cejas, también ofrecer sus servicios de diseño de cejas, solamente que quería practicar primero, pues no los cobraba, simplemente a las mujeres que iban por los otros servicios les decía si la dejaban hacerle el diseño de cejas que no les cobraba nada, entonces unas decían que sí, otras que no, pero se dio cuenta que las que decían que sí notaban un cambio en su rostro, pero no sabían tampoco identificar qué era lo que estaba cambiando, así que una vez que se les iba, se puede decir el diseño que crecían los pelitos y esos regresaban y es cuando Anastasia se dio cuenta que sí tenía potencial esa idea que ella tenía y les empezó a cobrar 10 dólares por el diseño de cejas. Entonces Anastasia trabajó muchísimo en este pues su pequeño negocio que trabajaba los 7 días de la semana por 13 horas, a veces daban las 10 de la noche y ella seguía ahí atendiendo a las clientas y fíjense que no se dice muy bien las razones por las que su matrimonio fracasó, pero fue en este tiempo cuando se separó de su esposo y solamente pues se quedaron su hija Norvina y ella. Pronto se empezó a correr la voz de que en ese lugar diseñaban las cejas y que lo hacían muy bien y eso entre las personas ahí de Los Ángeles, así que no pasó mucho tiempo para que tuviera su primera clienta celebridad que fue Naomi Campbell, pero Anastasia no tenía ni idea de personajes de modelos y eso de aquí de los Estados Unidos, así que la atendió como si nada, pero sí dice que le pareció una de las mujeres o criaturas más hermosas del universo. Creo que dije Naomi Campbell, pero quise decir Cindy Crawford. Una disculpa, Cindy Crawford fue su primera clienta celebridad y Cindy Crawford fue quien invitó a Naomi Campbell, de ahí saqué su nombre, a que también se hiciera el diseño de cejas con ellas, entonces también fue Naomi Campbell quienes invitaron a todas las modelos de Victoria's Secret antes de un desfile. Dice Anastasia que llegó como una camioneta bien grande llena de modelos para diseñarse las cejas y ella estaba pues obviamente súper feliz, así que se dio cuenta que su idea esta de las cejas pues no estaba tan errada. Entonces en el 98 dice que tomó la decisión de crear su propio salón, ya que pues ella era inmigrante, estaba sola, extrañaba demasiado a su familia en Rumania y dijo si vine a este país por el sueño americano pues tengo que como ponerle todas las ganas no conformarme con lo que ya hice sino hacer más y entonces se puso a buscar ahí por la zona de Beverly Hills que es como de las más lujosas de Los Ángeles algún como local que ella pudiera rentar, ya no estar en un cuartito escondido como estaba antes para poner su salón de diseño de cejas. Dice que fue muy muy difícil convencer al dueño de este local que se lo rentara porque para él no tenía sentido que un salón de cejas pudiera sacar el dinero para pagar la renta en una zona tan exclusiva de Los Ángeles pero Anastasia le rogó prácticamente que le rentara el salón, lo terminó aceptando el dueño y el primer día que abrió antes de que abriera ya había una fila de mujeres para que Anastasia les diseñara las cejas y desde el edificio de enfrente se podía ver esta fila de mujeres y era precisamente donde trabajaba el dueño del salón el que le estaba rentando y dice que él vio la fila de mujeres y se quedó sorprendido de cómo él no había confiado en Anastasia así que fue como que su mayor venganza a toda esa como súplica que le hizo para que le rentara y el negocio iba bien tenía muchas clientas siempre estaba lleno tenía ya empleados para que le ayudaran les enseñó todos estos principios del Golden Ratio y eso para que le ayudaran con las demás clientas y así pero ella quería más así que ahorró mucho y viajó a Italia en ese mismo año en el 97 y buscó algún laboratorio que le creara productos ya con su marca y así fue como nacieron los primeros productos de la marca de Anastasia Beverly Hills la primera colección consistió de una pomada de cejas también una sombra o polvo de cejas un gel transparente un saca cejas como una pincita unas tijeras y también fue Anastasia Beverly Hills la primer marca que diseñó la brocha que hoy es tan común en todas las marcas que por un lado tiene un spoolie o un cepillito y por el otro una brocha plana angulada pues precisamente para diseñar y peinar las cejas un año después tiene la fortuna de que la mismísima Oprah la invita a su programa para presentar su kit de cejas y que nos explique cómo las diseña bla 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 pues obviamente que esto le dio muchísima publicidad entonces ya no fue para nada difícil con la reputación y la publicidad que ya tenía que la aceptaran estos retailers o revendedores de maquillaje así súper grandes que todos conocemos como Nordstrom Ulta Sephora en el 2012 su hija Norvina le sugiere a la señora Anastasia que creen su cuenta de Instagram que porque ahí había que estar como para tener éxito también en línea y que todo el futuro era en línea y creo que tenía mucha razón Norvina porque pues cuando crearon su cuenta de Instagram las mismísimas Kardashians les hicieron como una mención ya que ellas eran clientes desde hace mucho tiempo del salón así que se llenaron de seguidores ese día creo que fue una súper decisión porque en este momento es una de las marcas con más seguidores de maquillaje que hay en el 2014 deciden expandirse y no solamente ser una marca de productos de cejas así que crearon un sistema para que las mujeres aprendieran a darle luz a las partes del rostro que quieren resaltar y ocultar o disimular esas partes que no les gustan tanto o sea el contorno y crearon el famosísimo contour kit de Anastasia Beverly Hills el cual se agotó en horas de su lanzamiento el siguiente año el 2015 fue cuando crearon los labiales líquidos ya que a Anastasia Sor o sea la señora Anastasia no le gustan los labiales como brillosos satinados porque dice que casi no duran o sea que los 15 minutos se te van ella quería una fórmula mate y de larga duración y son precisamente la fórmula que caracteriza esos labiales líquidos de Anastasia Beverly Hills que en este momento la verdad yo no los he probado pero sí he escuchado que son muy secos entonces la mayoría de la gente ya no los prefiere en este momento me imagino que en su momento sí fueron muy exitosos pero creo que las tendencias de hoy en día han cambiado algo que también les trajo muchísimo éxito en su momento fue la colaboración que hicieron con Mario una paleta de sombras que se llama Master Palette by Mario algo así que era de edición limitada y también se agotó rapidísimo que mucha gente no la alcanzó a comprar y la compraba en revendedores con revendedores así muchísimo más caro en eBay y este tipo de páginas y se dieron cuenta que esto de las colaboraciones era muy exitoso así es que continuaron también hicieron una paleta con la influencer Amrisi una paleta de iluminadores con Nicole Guerriero pero creo que lo que los puso en este como estatus de culto de una marca que tenías que tener tenías que probar que era como garantía de calidad fue la paleta Modern Renaissance que fue lanzada en el 2017 con una historia de color muy innovadora para ese momento ya que tenía una combinación o tiene una combinación muy bonita entre tonos cálidos rosados y neutrales esa combinación de colores se ha replicado hasta el cansancio por otras marcas pero pues sí quien impuso la tendencia fue definitivamente Anastasia Beverly Hills y hasta este momento esa paleta es considerada de las mejores de la historia en el maquillaje en el 2018 casi daban otro hit también si no hubiera sido por las malas reseñas que tuvo inicialmente la paleta Subculture pero en cuanto a la historia de color esa paleta de sombras también me parece que era revolucionaria que era diferente y también muy repetida hasta este momento por muchas marcas de maquillaje pero el problema que hubo con esa paleta es que no tenía una fórmula muy amigable para difuminar las sombras para integrarlas junto con otras como se espera también de una fórmula de Anastasia Beverly Hills que también su fórmula es como casi un sinónimo de buena calidad pero en esa paleta de sombras si les falló y hubo dos influencers muy grandes y conocidas en YouTube que en su reseña expresaron que no se podía difuminar y lo que ya les conté y la forma en la que respondió la marca creo que fue mal recibida por muchas personas porque Norvina estuvo expresando que si no podías hacer funcionar la paleta era como error de usuario que la calidad estaba ahí y así es que casi casi les dijo a las influencers a Lisa Ashley y también a Robby y Christie que fueron las dos que se quejaron de la fórmula que ellas no sabían maquillarse que no había nada malo con la paleta lo cual me parece una forma un tanto arrogante de como una marca puede responder a las reseñas de algunas influencers pudieron haber dicho vamos a revisar o algo así porque si lo hicieron de hecho yo estuve probando esa paleta después de lo sucedido porque pues si causó como mucha curiosidad de ver que sucede y eso y ya le habían modificado la fórmula pero nunca la marca como que aceptó digamos que fue su error solamente modificaron la fórmula una vez que ya se habían agotado las primeras paletas y eso como que por debajo del agua dicieron así como que no pasó nada aquí y aquí tienen la paleta con la fórmula normal digamos que si es una muy buena fórmula pero de que inicialmente lanzaron esa paleta con muy pocos ingredientes como que hacía falta algo como para poderla trabajar mejor eso sí fue una realidad que ellos trataron de ocultar pero claro está que esta no es la única razón por la que en este momento se ha perdido mucho de la magia de la marca y es aquí donde ya voy a meter mucho de mi opinión personal que claro todos tenemos la propia y bienvenidos sus comentarios aquí abajo pero creo que son varios razones las que llevaron a que la marca decayera un poco ya no tuviera ese estatus de culto que es lo que tenía en ese momento que les digo y encuentro las principales razones el gran envolvimiento de Norvina el problema que yo veo con Norvina es que ella buscó ser una influencer así de maquillaje y una personalidad de internet a la vez de ser la creadora de una marca bueno la presidenta de una marca la hija de la creadora y creo que son cosas que a veces no se llevan tan bien porque todas tus acciones van ligadas a la marca de maquillaje a la que tú estás ligado entonces puede ser contraproducente y lo hemos visto en como muchos creadores de marcas se equivocan y terminan pues también dañando la reputación de las marcas que crearon para darles tres ejemplos de las cosas que hizo Norvina que creo que no favorecieron a la marca es una que a ella se le ocurrió creo que fue una idea brillante en cierta forma el poner a competir a la gente para pertenecer a la lista de relaciones públicas algo muy bueno que hacía la señora Anastasia era darle oportunidad de recibir sus productos gratis a influencers así aunque tuvieran mil seguidores como que no se fijaban tanto en el número de seguidores sino en el talento de cada uno de los creadores y su conexión con los seguidores poquitos o muchos que tuvieran pero a Norvina se le ocurrió el poner a competir a estos creadores tanto pequeños como grandes para que aparecieran en su lista de PR entonces decían que los etiquetaran en todas las fotos donde utilizaran productos de Anastasia Beverly Hills y la gente se volvió loca ella decía etiquétenme a mí y eso Norvina entonces cualquier cosa que hacía Norvina en redes sociales subir una foto compartir que estaba pasando por algún mal momento lo que sea la gente así que triste lo que estás pasando pero por favor ven a ver mi perfil ven a ayudarme ven tómame en cuenta para estar en tu lista de relaciones públicas y le llenaron sus redes sociales a Norvina de de peticiones para que los agregara a la PR y todo esto que obviamente le dio muchísima publicidad Anastasia Beverly Hills porque gente que no sabía que existía esta marca pues como andaban poste y poste imágenes los influencers para poder estar y comprando sus productos para usarlos y hacerles reseñas y esto pues fue prácticamente publicidad gratis y ustedes dirán y eso que tiene de malo o en que les perjudicó pues el problema es que inicialmente dijeron que había 500 lugares y le enviaron seleccionaron a 500 influencers y al siguiente mes sacaron a 300 y pues muchísimos influencers si pues se molestaron por esto y yo sé que nosotros los influencers no debemos de esperar que las marcas nos manden no debemos de sentirnos con el derecho de que ya porque una marca te manda una vez siempre te va a estar mandando o que en algún momento te tiene que pedir permiso o avisar que ya no te va a tener en su PR list lo entiendo perfectamente pero si se ponen a pensar y también se ponen un poquito de lado de los creadores y sobre todo los creadores pequeños que significaba tanto para ellos el ser parte de las relaciones públicas de Anastasia y de repente que lo saquen después de que ya les dijeron que entraron nada más les enviaron pues los lanzamientos de ese momento y que siempre no creo que si puede doler un poco y es por esto que se molestaron muchos creadores pero la peor parte creo que fue como reaccionó Norvina ella después de haber movido todo para que la etiquetaran y que se iba en búsqueda de la lista de PR y bla 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 después se lavó las manos y dijo que ella pues no podía decidir sobre eso que eran decisiones de la compañía y así cosa que si suena muy sospechosa verdad o sea si son nada más 200 lugares pues avisa que son 200 y acepta 200 y está bien pero el aceptar a 500 y luego decirles que siempre no y decir que tú no tienes la culpa cuando eres la presidenta de la marca si suena a que nada más te estás lavando las manos y quieres evitar la responsabilidad entonces por eso muchos influencers se desilusionaron y dejaron de promocionar también la marca lo cual también es un derecho de los influencers si no quieres promocionar una marca no tienes por qué hacerlo y ya sabemos que cuando una marca no se promociona mucho por los influencers también baja un tanto como que la ansiedad que le causan a sus seguidores para que la compren otra razón por la que muchas personas se molestaron con Norvina y por Ende con Anastasia es porque ella estuvo contactando a una creadora en Instagram por mensajes directos y le dijo quedaron que iban a acordar un precio para trabajar que le iba a estar pagando aquí les pongo las cantidades correctas pero creo que le iba a pagar 400 dólares por un post semanal y pues esta chica se emocionó muchísimo obviamente que también era una muy buena oportunidad para ella y empezó a hacer el trabajo y le empezó a enviar mensajes a Norvina para que le pagaran lo que habían hecho de hecho ella nunca firmó un contrato con Anastasia Beverly Hills porque pensó que por haber hecho trato directo con Norvina y por mensaje de Instagram para mí eso era suficiente pero como les digo Norvina nunca le contestó y los del equipo de Anastasia Beverly Hills no le respaldaron el precio que ella había acordado con Norvina lo cual molestó mucho a esta chica y también lo estuvo publicando en su Instagram pero lo que creo que más dañó a la marca de las acciones de Norvina fue el haber ligado su marca de maquillaje que es una marca como más de productos trendy se puede decir así como que lo que está de moda no tan formal y elegante como lo que caracteriza a la marca de Anastasia Beverly Hills el haberla ligado con la marca de su mamá y el haberse puede decir entorpecido colaboraciones muy muy importantes que estaba haciendo la marca de Anastasia Beverly Hills en ese momento por darle prioridad o a lo mejor pues publicidad a los lanzamientos de Norvina resulta que en el 2019 Anastasia estuvo haciendo una colaboración muy muy importante que hubiera sido todo un éxito con Jackie Aina una paleta de sombras muy amigable con pieles oscuras con una historia de color muy buena y que fue la verdad una paleta que yo no la probé pero que muchas personas les encantó tanto en fórmula calidad historia de color y muy poco después como una o dos semanas se empezaron a anunciar los lanzamientos de la marca de Norvina que a final de cuentas también es de Anastasia Beverly Hills porque van ligadas completamente y no se le dio su tiempo a la marca de Jackie Aina como para tener todo el apoyo y éxito que merecía un lanzamiento así fue la paleta Norvina volumen 1 dos semanas después la volumen 2 después la volumen 3 para la volumen 4 si pasó más de tiempo pero entre estos lanzamientos también lanzó las minis paletas Norvina y en medio de todos estos lanzamientos Anastasia Beverly Hills tuvo otra colaboración que prácticamente pasó de noche que fue la que hicieron con Carly Bible que tampoco le dieron su tiempo y también Norvina lanzó los delineadores neones y ese año se sintió muy pesado con los lanzamientos de Anastasia Beverly Hills porque también previamente estuvieron lanzando la base de maquillaje y el polvo entonces como que saturaron demasiado el mercado de lanzamientos y además no era nada más la marca de Anastasia sino ya sabemos Colourpop y un montón de marcas lance y lance productos que la gente se empezó a cansar demasiado pero principalmente de Anastasia Beverly Hills en específico hasta antes del 2019 la marca de Anastasia pertenecía solamente a la familia Soar o sea a ella y a su hija pero ese año pidieron como inversión de parte de personas externas y creo que esto también fue un factor para que la marca hiciera todo este lanzamiento que hicieron y perdieran como esa este sentimiento de lujo que tenían unos años antes todo el 2020 a lo mejor se quisieron reivindicar porque no lanzaron prácticamente nada solamente una máscara de pestañas y no estoy mal y este 2021 han comenzado con productos básicos de nuevo gel de cejas y unas toallitas desmaquillantes entonces creo que la marca puede levantarse todavía definitivamente hay gente que sigue siendo su marca favorita que va a defender a la marca pase lo que pase y yo admiro demasiado a la señora Anastasia que siento que ella a lo mejor le dejó demasiado las decisiones a Norvina y a lo mejor por eso sucedieron estas cosas se perdió como esa esencia inicial que ella creó pero creo que si la señora Anastasia como Norvina se ponen bien las pilas y trabajan juntas con el concepto de original con el concepto que muchas personas nos volvimos fans de la marca creo que tendremos Anastasia Bebel Hills para rato esperemos que sí déjenme los comentarios ustedes que opinan de esta historia tan bonita definitivamente creo que Anastasia Soar es la representación del sueño americano venir como inmigrante con un sueño de salir adelante de volverte rica porque eso era algo que ella quería hacer de tener una empresa contratar gente estar en todas las partes del mundo que te conozcan y ella tiene ahorita un salario de 30 millones de dólares al año y está evaluada la marca en más de mil millones de dólares entonces de que hay potencial y hay talento lo hay lo hay perdón han creado un legado increíble que pase lo que pase con Anastasia Bebel Hills creo que nadie va a cambiar lo que revolucionó esta señora con sus lo del golden ratio y como pues de pasar de que nadie le ponía atención a las cejas a estar como tan obsesionadas con este tema también muchas gracias a Ana Luisa por haber patrocinado este video como saben les dejo los links en la cajita de información que recuerden que sería un excelente regalo para este día de las madres regálenme un like y también pueden compartir este video con alguien que saben que les gusta esto tan divertido del maquillaje y nos vemos muy pronto en uno próximo adiós